soy libre yo no me voy yo no me voy en el nombre de Jesús soy libre ya Cristo te liberó ya Cristo te liberó ya Cristo te liberó ¿cómo se llama hermano? Nicolasa ya Cristo te liberó ahora Nicolasa dígame ¿qué fue lo que vio? ¿qué fue lo que sintió? me sintió un gozo el Señor me ha liberado ¿quiénes estaban ahí? estaba hasta su modo despierto de muerte mucho también una mujer y el Señor me liberó ¿qué vio hermana? ¿qué vio? ¿qué vio? Dios me ha cansado pero gracias a mi Padre que me ha liberado lloraré el fuego se le sacaron unas agujas de su estómago hermano se le sacaron unas agujas de albineres de flores había candelas las candelas las candelas las destruyo en el nombre de Jesús las destruyo y las agarro y las echo dentro del abismo ahora mismo amén ahora en el nombre de Jesús brujería ¿ya se fue brujería? no te tienes que ir es tu hora vete fuera 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 en el nombre de Jesús vete 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 no más en este cuerpo este cuerpo le pertenece a Cristo este cuerpo lo compró Cristo fuera fuera libre para siempre para siempre adentro del abismo adentro del abismo fuera fuera en el nombre de Jesús fuera para siempre para siempre para siempre adentro del abismo en el nombre de Jesús para siempre para siempre en el nombre de Jesús fuera 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 le quemo con la sangre de Cristo Jesús fuera adentro del abismo fuera en el nombre de Jesús ya no tienes más derechos legales como dice ¿cuál es tu derecho? ¿cuál es? no ¿cuál es tu derecho legado? que a Cristo pagó un precio de sangre y a Cristo la perdonó y a Cristo la perdonó ¿sí o no? y si Cristo la perdonó le perdonó todos sus pecados y a Él canceló y a Él canceló todos sus reglas ¿sí o no? ¿qué te toca hacer a ti? ¿qué te toca hacer? no tienes que cumplir la palabra de Dios tienes que cumplir la palabra de Dios acuérdate te dieron una autoridad te dieron una autoridad tú sabes de autoridad como eres de autoridad la autoridad se respeta si tú no respetas el trono de Dios tienes que respetarnos te tienes que ir vete adentro de la misma ahora mismo vete vete ya todos se fueron ya todo tu reino está desvilejado vete pues ahora adentro de la misma es la orden fuera déjala 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 ¿qué mensaje le darías? ¿qué mensaje le darías a los hermanos? ellos son fuertes ¿qué más? ellos son poderosos más grandes que yo más grandes que yo ¿qué puedes hablar del ministerio Cristo? libera del hermano Roger Muñoz él es fuerte Dios lo usa Amén Dios quiere poder sobre él Amén Dios quiere estar ante poder Amén Gloria a Dios hermano Roger ahora te vas el Dios del hermano Roger te ordena que te vayas ahora mismo el Dios tienes que respetar fuera 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 la nombre de Jesús ahora para siempre fuera en el nombre de Jesús ahora para siempre para siempre vete adentro del abismo fuera 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 en el nombre de Jesús fuera para siempre adentro del abismo todos 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 los que están ahí en la mente en la garganta en el corazón en los brazos en los brazos en su vientre en sus partes íntimas en sus piernas dentro de sus pies todos adentro del abismo en la orden en la orden fuera 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 fuego de Dios fuego de Dios fuego de Dios adentro del abismo ahora mismo adentro del abismo bueno ahora fuera 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 ya no tienes derecho legal esta vida le pertenece a Cristo esta vida le pertenece a Jesús Cristo la compró con su sangre preciosa Cristo se hizo maldito por ella fuera 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 vete adentro del abismo de la orden 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 fuera 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 en el nombre de Jesús fuera 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 para siempre gloria a Dios gloria a Dios fuera para siempre fuera para siempre fuera para siempre adentro del abismo adentro del abismo adentro del abismo en el nombre de Jesús adentro del abismo de la orden en el nombre de Jesús fuera 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 en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús hoy sales hoy sales Hoy te vas fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera, 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 en el nombre de Jesús, fuera, fuera en el nombre de Jesús, esta vida le pertenece a Cristo, esta vida es de Cristo Jesús, fuera todos adentro del abismo, fuera todos adentro del abismo. estas señales seguirán a los que creen en mi nombre en mi nombre echarán fuera del mundo y en el nombre de Jesús te vas, respetas la autoridad la autoridad se respeta hoy está sustentado bajo el trono de Jehová Dios hoy está sustentado bajo el trono de Jehová Dios esto es algo que ella ya ha estado pidiendo al Señor esto es algo que ella le dio y Dios se lo cumplió y Jesús se lo cumplió y Jesús se lo dio esa respuesta ya se la dio ahora, fuera fuera en el nombre de Jesús 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 fuera, fuera, fuera fuera, fuera ninguno se queda escondido ahí fuera, 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 fuera fuera, fuera fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús Fuera, 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 fuera Vete en el nombre de Jesús Vete, vete, ahora